La campaña que entrará en vigor el primero de mayo busca aumentar el tratamiento temprano de los cánceres de mama, cérvico, uterino y próstata. Porque no va a fallecer un dominicano ni una dominicana más en esta primera fase. La primera dama Raquel Arbaje expresó que los exámenes que se ofrecerán, tanto a hombres como a mujeres, serán totalmente gratis. Pero sé lo que debasta a una familia en el alma, en el bolsillo también. Y si ahora el Estado lo ofrece gratis en una primera fase, y por eso destaca el doctor Lama, que sea esa persona que tenga seis meses viviendo en esa comunidad para ir dándole ese seguimiento. Al referirse al cáncer de próstata, el ministro de Salud Pública indicó que la efectividad del tratamiento depende de la detención temprana. Hoy en día cada vez tiene mayor importancia la prevención, promoción de enfermedades que pueden ser descubiertas precozmente aumentando la posibilidad de la curación de esos pacientes. La admisión periódica del Estado de Salud es muy importante y de bajo costo. De su lado, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, destacó que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres y el segundo en mortalidad. Se estima que uno de cada ocho mujeres le será diagnosticado el cáncer de mama. Agregó que se proveerá los centros con los equipos, insumos y medicamentos requeridos para aumentar la eficacia diagnóstica. Los ministros de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud dijeron que en los próximos días definirán los protocolos establecidos para las personas que resulten diagnosticadas. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo. Yo retorno contigo al estudio.